El presidente regional de BSP aseguró que no hay ningún trabajador investigado en asaltos a clientes luego de retiro de dinero a la entidad financiera. Él negó que la oficina de Primavera sea la más asaltada de Trujillo. Los bancos suelen convertirse en el blanco de las críticas tras el asalto a ciudadanos luego de retirar fuertes cantidades de dinero de dichos establecimientos debido a que relacionan a los trabajadores con el acto delincuencial. Como lo dije hace poco, gracias a Dios aquí en Trujillo no tenemos a ningún colaborador que esté involucrado en un tipo de estos asaltos o algo y si en el futuro lo tengamos que le caiga todo el peso de la ley. Pero nosotros como entidad lo que hacemos es abrir nuestras puertas a todas las entidades que hacen este tema de investigación para que la información la tenga ellos. Si hay un colaborador que tiene que estar involucrado en una investigación lo tiene que hacer porque lo que se quiere es esclarecer esto y serlo más transparente en un tema tan delicado como es el tema de la seguridad. Carlos Miano, gerente regional del BSP, aseguró que cada vez se ven obligados a incrementar la inversión en seguridad para optimizar sus sistemas y hacerle frente a los sofisticados métodos que utilizan los delincuentes para adueñarse de lo ajeno. Entonces sí es importante por favor decirle a la población que sigan las recomendaciones que dan su banco en el tema de seguridad. Es muy importante también que las herramientas tecnológicas que utilizamos tengan los antivirus y que no permitan que cualquier tipo de información o cualquier rato que podamos navegar en la web puedan infectarse nuestros equipos de algún tipo de virus y que eso más adelante puedan captar nuestras claves que tenemos en las herramientas. Entonces sí creo yo que aquí hay mucho que hacer pero más nosotros como bancos tenemos que darles la seguridad, las sugerencias a nuestro... De igual manera Miano negó que la oficina del BSP de Primavera sea el más asaltado de todo Trujillo. Tal y como la aseveró hace meses atrás el congresista Diego Bazán mediante su cuenta de Twitter.